Encuentra en la web de Instangaming juegos rebajados de precio como Assetto Corsa, edición estándar y edición Ultimate para PC. Más info en la descripción. Hola gente de YouTube, aquí está otra más, un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi equipo en esta segunda temporada de la serie. Hoy estamos con la novena cita del calendario, Gran Premio de Austria. Llega el momento de las negociaciones de nuevo. Siempre en este Gran Premio llega el momento de renegociar el contrato con nuestro compañero de equipo. Y pues arrancamos de la mejor manera posible. Tenemos a un piloto que está rindiendo muy bien. Yo al menos estoy muy contento con él. No hay ningún motivo para cambiarlo, la verdad. Lo está haciendo muy bien Checo Pérez. Así que pues la oferta de renovación fue un éxito total. La aceptó sin ningún tipo de problemas. El piloto mexicano que cobrará 9 millones hasta final de temporada. Seguimos rellenando actividades. Como siempre que ahora tenemos varios días de parón. Y pues estamos en la novena cita del calendario. Estamos terminando ya el campeonato. Estamos entrando en la fase final de la temporada. Nos quedan las siguientes carreras. Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Italia. Aquí terminaremos la gira europea para dar paso a las últimas cuatro carreras. Jefe de Japón, Estados Unidos, México como penúltima cita. Y Brasil que echará el telón en esta temporada. Estamos muy bien posicionados en el campeonato. Por ahora está bastante encarrilado. Hay que decirlo. Tenemos un coche que va mejorando. Por cierto, tenemos mejoras en la sede. La sección de resistencia de los componentes ha mejorado. Ahora la tenemos a nivel 2. Veis que ha mejorado visualmente esa parte de la sede. Sobre todo en la sección de la resistencia. También hice mejoras en mi piloto. Desbloqueé varias cosas para poder tener más respuestas a la hora de hablar con los medios. También diversas mejoras que nos ofrecía el juego. Así que sin más dilación, gente. Pasamos a este gran primer de Austria en el circuito de Spielberg. Pues ya estamos aquí en el Red Bull Ring. Checo Pérez que ha subido de valoración. Ya está en 94. Una auténtica barbaridad lo de este hombre que sigue mejorando con los programas que estamos realizando en estos días de parón. Mercedes ha mejorado por fin. Gente, por fin. ¿Quién iba a decir que me iba a alegrar por que un equipo mejorase de rendimiento? Cuando realmente lo que buscamos es ganar. Pero yo lo que quiero es un campeonato que sea lo más apretado posible. Mercedes parece que ha estado trabajando nuevas mejoras. Ha mejorado bastante su coche en este gran primer de Austria. Así que en principio tendremos una bonita batalla. Habrá más igualdad. Aunque tenemos aún así el mejor coche para este gran premio. Los libres fueron muy bien. Volvimos a completar todos los programas. En este gran premio estoy jugando al 110. Ahora en escasos minutos vais a ver cómo juego a la máxima dificultad. Al 110. Los libres los jugué al 108. Ya que iba poco a poco y pues en la sesión de clasificación subí de dificultad. Ahora como he comentado antes vais a ver cómo me subí la dificultad del juego. Realizamos mejoras tras terminar los entrenamientos. Una mejora en el chasis ya que Mercedes se ha puesto las pilas en ese departamento. También tenemos varios desarrollos pendientes en el departamento de resistencia de los componentes. Que irán llegando poco a poco conforme vayan pasando las carreras. En esa sección del coche habrá que tener paciencia. Y tampoco me fío de que haya un cambio de normativa. Muchos me habéis comentado que puede ser, puede ser que los equipos no estén mejorando mucho. Porque tal vez se estén reservando para un cambio de normativa muy fuerte. Veremos a ver qué es lo que pasa. Yo personalmente me gustaría que hubiera un cambio de normativa. Para que haya un poco de locura. Veis aquí que tras el AQ1 lo subo a la máxima dificultad. Al 110. Es la primera carrera en un modo trayectoria, en un modo carrera en la que juego al 110 en la máxima dificultad. Y en este gran premio de Austria que a mí me encanta el trazado. Es uno de mis favoritos. Ahora ya hablando del gran premio. Pues la AQ1 la pasamos sin problemas. Bastante bien. Vuelta de Q2. Apurando al máximo las dos últimas curvas. Delante tenemos a un McLaren. Terminamos la vuelta en segunda posición. Y pasamos el corte. En la tercera plaza. Checo Pérez que pasó por los pelos. Ante la tremenda igualdad. Porque es tremenda la igualdad que tenemos en este gran premio. En la parrilla. Una décima te puede dejar fuera. Porque Checo Pérez ha pasado por escasas milésimas a la Q3 en esa décima posición. Arrancamos ya, sí que sí, la vuelta definitiva. La vuelta de la ronda número 3 de esta clasificación del gran premio de Austria. Tan solo teníamos un único intento. Ya que no teníamos más juegos disponibles que fueran nuevos. El resto ya estaban usados. Ya que tuve que hacer una doble vuelta en la Q2. Y pues usé todos los juegos que tenía disponibles. Y tan solo tuve uno para la Q3. Línea de meta. Apuramos los últimos segundos. Y nos quedamos en la quinta posición. Pero muy cerca de Pierre Gasly. Que se quedaba cuarto. Y nosotros cerramos esta clasificación en la sexta plaza. Ante una tremenda igualdad. Como he comentado antes. Va a estar todo muy igualado. Y la carrera pues tiene una pinta impresionante. Parece que va a haber mucha igualdad. Va a estar todo muy comprimido. El mínimo fallo te puede costar muy caro. Objetivo remontar y tratar de minimizar daños. Así que vamos a ello. Hoy es día de carrera en Spielberg. Por el Gran Premio de Austria. En 2019 una marea de sombreros rojos conmemorativos. Inundó estas gradas en honor al gran Nicky Lauda. Quien brindó una victoria en casa en 1984. Hoy tenemos de nuevo el aforo completo. Es una de las vueltas más cortas del calendario. Con siete curvas a la derecha y solo tres a la izquierda. Para un circuito de alta velocidad. La segunda curva apenas merece considerarse como tal. Y por ello se afronta a tope de velocidad. Apenas un leve giro hacia la izquierda. Que se adentra en la zona de frenado tres. Por último. Hay posibles oportunidades de adelantamiento. En la curva uno. La tres. Y la cuatro. Conmigo, como no. Está David. Hablemos sobre el hombre de hielo. ¿Qué opinas de su rendimiento en la temporada hasta el momento? Ha evitado cometer errores y ha desarrollado un buen ritmo. Hasta ahora, la temporada le ha ido bien. Pero habrá que ver si puede mantener el tipo a largo plazo. Tras una fantástica sesión de clasificación, veamos cómo ha quedado el orden de salida de hoy. Buen trabajo ayer en De Valter y Botas. El finlandés comienza en la pole. Y Luis Hamilton completa la primera fila. Respecto al resto de la parrilla tenemos Pérez, Gasly, Carlos Sainz, el hombre de hielo, Ocon, Verstappen, Ricciardo y Alexander Albon. Grosjean, Stroll, Daniel Kiviat y Giovinazzi. Leclerc recibe una sanción en la parrilla. Russell, Lando Norris y Kevin Magnussen. Latifi, Aitken, Debris y Nobuharu Matsushita. Y llega el momento de volver a pie de pista. Arrancamos con la carrera, gente. Antes de empezar me gustaría comentar una cosa. Y es que en el último episodio dije que iba a instalar dos mods. El de daños reales y el de aire sucio. Lamentablemente por ahora no lo puedo usar. Lo he probado para este gran premio. Grabé una carrera. Más o menos grabé la mitad de la carrera pero no pude seguir. Ya que está roto el mod de daños reales. Me salieron 5 virtual safety car. Un coche de seguridad. Luego la IA se quedaba atascada en la segunda marcha. No sé por qué. Estoy tratando de saber cuál es el fallo de estos mods. Así que por ahora seguimos tal y como estaba el juego. No he instalado ningún mod que modifique el rendimiento de los coches. O que provoque más daños. Así que vamos a arrancar ya sí que sí con este gran premio. Se van a encender los semáforos de este gran premio de Austria. Último semáforo. Arranca el gran premio. Ronda número 9 de esta segunda temporada. Salimos desde la sexta posición. Estamos en paralelo con Max Verstappen. Con el piloto holandés. Hemos perdido una posición con el McLaren de Carlos Saiz. Estamos en paralelo de nuevo con el piloto holandés. Que corre entre comillas en su casa. Llegamos ahora a la curva número 3. Curva a derechas. Llegamos por delante. Tenemos a Carlos Saiz en la sexta posición. Peleando con Esteban Ocon. Con el piloto de Renault. Con el piloto de la escudería francesa. La marca del rombo. Llegamos al sector número 2. Seguimos en la séptima posición. La salida que no ha sido nada buena. Hemos patinado muchísimo. Mientras tanto nuestro compañero de equipo. Checo Pérez. Peleando contra los Mercedes. Que son los rivales a batir en este gran premio. Parece que Mercedes ha despertado. Ha vuelto a activar ese monstruo. Ese Mercedes W11. Y parece que van a pelear con todo. Para intentar remontar en esta parte final de la temporada. Estamos en la vuelta número 3. El motor muestra signos de desgaste. Vas a notar una reducción en la potencia. Comienzan a aparecer los problemas de nuestros componentes. Como no tenemos muchas evoluciones en ese departamento. Pues obviamente se notan las carencias. Es el punto débil creo que de nuestro coche. Que vamos a sufrir en este gran premio con el motor. No va a tener la máxima potencia. Hay que aguantarse. Hay que tirar con todo lo que tenemos. Con todas las armas que hay disponibles. Y a apretar lo máximo posible. Vuelta número 7. Estamos por detrás de Carlos Sainz. Que a su vez el piloto madrileño estaba peleando con Esteban Ocon. Abrimos el DRS. Nos intentamos acercar al piloto madrileño por el exterior de esta curva. Bajadas hacia la derecha. Carlos Sainz que se mete. Le mete el coche a Esteban Ocon. El piloto de Renault. El piloto francés. Y se pone por delante. Se coloca en la quinta posición. Estamos perdiendo muchísimo tiempo detrás de estos dos coches. Verstappen que acecha de nuevo. Se acerca muchísimo a ese Red Bull. Que esta temporada está totalmente perdido. Está totalmente perdido Verstappen con su Red Bull. Que no da para más. Solo para pelear por puntos. Seguimos avanzando en la carrera. Salimos de esta curva número 3. Abrimos el DRS de nuevo. Hay que atacar ahora a Esteban Ocon. Al piloto de Renault. Hay que quitárselo de encima cuanto antes. Vuelta número 8. Nos tiramos aquí en el interior de la curva. Frenamos un poco más tarde. Para bloquear neumáticos. Y adelantar al piloto francés. El piloto de la marca del Rombo. Y nos colocamos en esta sexta posición. Vemos la maniobra repetida. Desde la onboard de este Renault. En la que tenemos una buena tracción. Al salir de esa curva. DRS disponible. Esteban Ocon aún así. Tenía el DRS abierto. Y afortunadamente para nosotros. Logramos meterle el coche. La potencia. Pese a que no tengamos la máxima potencia de nuestro coche. Pues responde bien. Y podemos pelear aún así con nuestros competidores. Hacemos un pequeño repaso de la cabeza de carrera. Tenemos al Mercedes de Valtteri Bottas en la primera posición. Segundo tenemos a Luis Hamilton. Y tercero está nuestro compañero de equipo. Checo Pérez. Que por ahora está esperando. Está esperando su momento para poder atacar. Y colocarse como líder de la carrera. Recordemos que Campos sigue siendo el mejor coche. Mercedes está un pequeño escalón por debajo. Aunque se ha acercado muchísimo. Vuelta número 10. Por cierto Gasly. Que estaba aguantando muy bien el tipo. Estaba metido en la pelea por el podio. Impresionante lo de Gasly. Porque también está teniendo muy mala fortuna. Nos enfocamos en nuestra carrera de nuevo. Nos tocamos ligeramente con Carlos Sainz. No sé ni cómo. No dañé el alerón con esa maniobra. Con ese contacto. Contacto con el difusor. Con la parte trasera del coche de Carlos Sainz. Fue un milagro. Que no dañase nada. Esto con el mod de daños reales. Hubiera ya destrozado el coche. Pero bueno. Lamentablemente pues. No lo puedo usar en este gran premio. Porque no sé por qué. Se rompían las carreras. De verdad. No sé qué pasaba. Pero no se podía jugar. Seguimos avanzando en la carrera. Seguimos batallando con Carlos Sainz. Lo intentamos ahora por el exterior. Y la adelantamos sin ningún tipo de problema. Al salir de la. De esta curva. Ya con el DRC disponible. Y pues. Fue pan comido. Nos quitamos de encima a Carlos Sainz. Próxima estación. Pierre Gasly. Que estaba en la cuarta posición. Tenemos una bandera amarilla. Provocada por el Racing Point. De Matsushita. El piloto japonés. Que se queda fuera de combate. Y pues. Como no. Para seguir con la tradición. Esta es una frase mítica ya del canal. Sale un Virtual Safety Car. Ojo porque no para. Ni los dos Mercedes. Ni nuestro compañero de equipo. El Virtual Safety Car. Que sigue en pista. Es el momento de parar. Es el momento de recortar tiempo. Porque estábamos a unos. Cinco segundos aproximadamente. De Pierre Gasly. Que era el cuarto clasificado. En esta carrera. Así que. Se nos presenta. Una gran oportunidad. De poder. Recortar tiempo. Muy valioso. A los pilotos. De la cabeza. Parada rapidísima. Dos segundos. Impresionante. Una vez más. Esto también es una frase mítica. El trabajo de los mecánicos de campos. Ojalá McLaren. Tomase nota de esto. La vida real. Porque. Es madre mía McLaren. En la realidad. Madre mía. Vuelta número 13. Hay que seguir remontando. Tenemos una oportunidad. Por delante. De poder. Reengancharnos. De poder. Meternos en la pelea por el podio. Todavía es posible. Vuelta 15. Mare mía aquí. Mare mía. Como se mete el Alfa Romeo en boxes. Eso es muy peligroso. Como se mete la IA. Nos enfocamos en Checo Pérez. Que ha parado ya. Y le ha hecho el undercut. Checo Pérez. Que le ha hecho el undercut. A Luis Hamilton. Se pone por delante. Ahora mismo estaría segundo virtual. Pendientes de lo que haga Valtteri Bottas. Que todavía sigue en pista. Hamilton con ese neumático medio. Y Checo Pérez. Que está. Con el neumático duro. Por lo que hemos podido ver. Mucho cuidado con la estrategia de Checo Pérez. Y también. Veremos si Mercedes va a doble parada. Vemos aquí como Valtteri Bottas. Pierde los dos puestos. Con Checo Pérez. Y con Luis Hamilton. Checo Pérez. Que se coloca como líder virtual de la carrera. Tremendo undercut. Que le ha hecho nuestro compañero de equipo. Tremendo undercut. Que se ha marcado Campos. Hoy sí que ha hecho una buena estrategia. Los ingenieros de carrera del equipo Campos. Hoy sí que han hecho una gran estrategia. Y han colocado a Checo Pérez en la primera posición. Nosotros seguimos enfocados en la remontada. A ver si podemos llegar. Adelantamos a Pierre Gasly. Pero ojo porque el otro piloto francés de la escudería Renault. No se rinde tan fácilmente. Llegamos a la doble curva. A izquierdas en paralelo. Final del sector número 2. Gasly que no se rinde tan fácilmente. Afortunadamente le conseguimos meter el hachazo. Pasamos por delante. Próxima estación. El Mercedes de Valtteri Bottas. Que está en la tercera posición virtual. Vemos una repetición. De Ricciardo que tiene a Leerón. Bueno, 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 bueno. Pero ¿qué han hecho? Pero ¿qué han hecho aquí Ricciardo y Alex Albon? Vamos a ver la maniobra repetida. Porque esto ha sido una ida de olla. Vamos a ver. Bueno, bueno. Esto es sanción clarísima de Ricciardo. Que se ha metido muy peligrosamente en ese carril de boxes. Salió el virtual safety car. Por esto. Y pues Alex Albon que ve su carrera totalmente comprometida. Pero vamos. Aquí Albon repite la maniobra. Una vuelta más tarde. Y Norris que no se lo come de milagro. Pero la verdad es que la IA. Pues veis aquí el virtual safety car que salió. Debido a esto. Espero que en próximos juegos. Corrijan esto. Porque hay veces que la IA se reincorpora. O se mete en el carril de boxes. De una manera muy peligrosa. Sobre todo aquí en este Gran Premio de Austria. En donde la entrada a boxes. Coincide con la parte de pista. Y sobre todo en una doble curva derecha. Es que es muy rápida. Es la parte final del circuito. Pero la IA tiende a meterse de una manera muy peligrosa. Y puede pasar este tipo de cosas. Afortunadamente no fue a mayor esto. Simplemente fue un contacto. No hubo ningún accidente así serio. Para que dejasen a los dos pilotos fuera de combate. Por cierto. Leclerc peleando con un Alfa Romeo. Leclerc peleando con un Alfa Romeo. ¿Esto qué es? Esto es la vida real. El Alfa Romeo peleando con un Ferrari. Madre mía. ¿Qué es esto? No nos ha hecho falta un parche. Para que Ferrari sufra tanto. Que por cierto. El parche de los rendimientos debería llegar pronto. Vuelta número 30. Estábamos sufriendo mucho. Nos estaba costando mucho llegar a Valtteri Bottas. Y aquí cometí un fallo terrible. Toqué la hierba. Y perdí totalmente el control del coche. Había que reincorporarse lo más rápido posible. Perdí la cuarta posición real. Neumáticos sobrecalentados al rojo vivo. Ahora iba a sufrir muchísimo. Veis aquí como llegaba a las curvas. Totalmente colado. Ahí con la mitad del coche derrapando completamente. Vemos la maniobra repetida. Desde la cámara subjetiva de Pierre Gasly. Y aquí veis la maniobra. Desde Mion Moart. En la que cometí un fallo terrible. Toqué la hierba. Y pues veía que me iba contra el muro. Lo pude salvar. Pero aún así fallo garrafal. Porque la carrera en mi opinión estaba siendo buena. Tenía buen ritmo. Pero el problema era que perdimos mucho tiempo. Y no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Doble caos de campos. Checo Pérez fuera de combate. Checo Pérez que se queda fuera de combate. Caos del piloto mexicano que iba a ganar. Estaba haciendo una carrera impresionante en mayúsculas. Y Checo Pérez que su motor le deja tirado. Y se queda fuera de carrera en las últimas vueltas. Cuando parecía que lo tenía todo hecho. Porque ese neumático medio de los Mercedes iba cuesta abajo. Y el motor Mercedes le deja tirado. Mazazo para Checo Pérez. Nos deja la cuarta posición. Es una buena noticia para nosotros. Pero ahora Checo Pérez se le pone muy cuesta arriba al campeonato. Va a tener que remontar muchísimo en estas últimas seis vueltas. Verstappen que adelantaba a Ocontras muchos intentos. Ese motor Honda está muy mal. Es nefasto este motor. El motor de los japoneses que se ha quedado muy atrás en cuanto a desarrollo. Y los Red Bull, el equipo de las bebidas energéticas. Lo está notando. Le está afectando muchísimo en cuanto a rendimiento. Y Verstappen no puede pelear por mucho más. Por un top 5 si eso. O por un puñado de puntos. Pero no da para más ese coche. Lo estamos viendo con Alex Albon. Perdón. Que está muy atrás. No normalmente. Vuelta 35. Estaba tratando de llegar a Pierre Gasly. Pero el francés estaba con el escenario 7. Lo estaba dando todo. Estaba tratando de sumar ese podio. Ese tercer escalón del podio. Para Renault. Que sigue sumando podios. Vamos a ver si lo consigue en este Gran Premio. Frenamos bien. Pero la salida de esta curva. No salimos muy allá. Perdemos un par de décimas. Y eso creo que fue clave. Para no poder intentar meterle el coche a Gasly. En esta recta. En esta zona del DRS. Últimas curvas. Vemos como Hamilton llega a la línea de meta. Y gana el Gran Premio. Segundo Valtteri Bottas. Doblete de Mercedes. Llegamos aquí. A los últimos metros de la carrera. Pierre Gasly. Que logra la tercera posición. Nosotros terminamos en la cuarta plaza. Logramos entre comillas salvar los muebles. Pero carrera complicadísima. Cuesta arriba para Campos. Mazazo para Checo Pérez. Que hoy ha perdido una victoria muy valiosa. Lleno de caras sonrientes tras esta triunfante carrera en Spielberg. Y con razón. Pues se han esforzado a conciencia. Dime. ¿Qué crees que les ha dado hoy la victoria? Creo que la clave ha sido probablemente la constancia. Ha sido rápido. Y además consistente con la velocidad. Si lo consigues. Puedes aprovechar los errores ajenos evitando cometerlos tú. Y esa estrategia puede llevarte lejos en la estancia. Tras una actuación excelente en el Gran Premio. Seguro que en el equipo Mercedes lo van a celebrar. No cabe duda de que se lo han ganado. Personalmente estoy muy contento con el rendimiento que tuve al 110. Porque es la primera carrera que hice en esta dificultad. En todos los modos carrera que he hecho. Nunca he jugado a esta dificultad. Y oye, yo me lo pasé bien. La IA te ponía en muchos aprietos. Te costaba adelantarle a los coches. Y oye, yo me lo pasé realmente bien. También depende mucho del circuito. Porque en Austria a lo mejor sí que puedo jugar al 110. Pero la IA quizás en Gran Bretaña o en Japón sea mucho más rápida. Veremos cómo van avanzando las carreras. Pero bueno, carrera muy difícil. De verdad, carrera muy difícil. Checo Pérez que pierde. Hoy creo que tenía una oportunidad muy importante de meterse en la pelea por el campeonato de Serja. El rival directo porque lo hizo todo bien. Undercut. Ritmo bestial con el neumático duro. Manteniendo a raya a los Mercedes. Y eso que los dos Mercedes estaban en zona de RS con Checo Pérez. Y lo que le ha fallado ha sido un factor externo a él. No ha podido hacer nada. Una pena, de verdad. Una pena lo que le ha pasado ya a Checo Pérez. Lamentablemente así son las carreras. Yo también he cometido un fallo con ese trompo. Y pues hemos perdido un podio. Pero bueno, como he comentado. Así son las carreras. Y no queda otra que seguir hacia adelante. Tenemos un pequeño colchón. Botas que es el segundo clasificado. Tercero Checo Pérez. Aún así, Checo todavía no lo tiene perdido. Tiene seis carreras por delante. Y si nosotros pinchamos en una carrera. Mucho cuidado porque se podría meter de lleno otra vez en el campeonato. Por mi parte, gente. Nada más que decir. Carrera muy divertida. Muy sufrida. Con mucha tensión. Porque ha habido múltiples batallas. Una tremenda igualdad. Y pues espero en los próximos episodios poder agregar al menos el mod del aire sucio. Que no sea tan radical. Pero que sí se note un poco para que podamos ver más batallas. Más adelantamientos. Y sobre todo, más coches metidos en peleas. Por carrera. Así que nada. Deja tu comentario. Deja tu me gusta. Y suscríbete si quieres seguir viendo más vídeos en el canal. De modo mi equipo de F1 2020. Así que nada más que decir. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gente.